Si juntáramos a los universitarios de mayor prestigio que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, bien podemos armar un equipo que vaya a la Champions, pero ese equipo no llena estadios, ese equipo lleva a tres personas porque responde a intereses de grupos de investigación muy selectos, muy cortos. Y entonces, pensando desde ese lugar, la universidad se pregunta sobre el tema de la identidad. Hoy, sobre esto, hablo con el doctor Efraín Zapata justo en la tienda universitaria sobre el tema de identidad. La tienda de la UAS. ¿Acaba de empezar? Un gran proyecto, Edgar, que la Centro de Administración Consolida materializa y que por primera vez los universitarios y la sociedad en general pueden tener acceso a productos oficiales de la institución con nuestra identidad o fomentando nuestra identidad universitaria. Desde el proyecto de identidad universitaria que enargola esta rectoría, ¿cómo crees crees tú que se puede lograr que todos nos pongamos la playera orgullosamente igual? Doctora Evelyn, considero que todos somos la identidad universitaria, docentes, trabajadores, estudiantes y creo que nuestro trabajo diario es lo que fomenta y crea una identidad que históricamente ha consolidado a nuestra institución como la máxima casa de estudios. Creo que es un trabajo diario de todos en conjunto para engrandecer esta identidad universitaria. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver, chicos. weきます! ecu存acji